Hi everybody Bueno, seguimos con el ciclo de los tutoriales de guitarra Sé que mucha gente no me lo solicita Muchos no tienen dinero para aprender guitarra O a algunos les es difícil todavía empezar a bordonear o requintar la guitarra Entonces vamos a pasarles el conocimiento El tiempo que estoy invirtiendo, o sea, me gustaría que lo compensaran ustedes También me ayuden a mí con sus likes y sus suscripciones Eso es muy importante para poder seguir adelante con el apoyo a las personas que menos tienen Que quieren aprender guitarra y que tienen el sueño de crear su grupo musical Al final lo que más uno quiere es estar tocando con un grupo musical Y vivir ese entusiasmo, esa alegría Entonces vamos a seguir con el ciclo de capacitaciones Este ciclo de capacitaciones es bastante lento O sea, los que son muy rápidos se van a aburrir Pero está ideal para cualquiera que aprenda guitarra O sea, el que vea este tutorial De frente ya va a salir tocando guitarra No hay que esperar 30 días, ni 60 días Ni un año para aprender a tocar guitarra Entonces esa es la idea Que ya la toque, aunque sea con un dedo Va empezando, pero ya después va agarrando velocidad Entonces este Aquí con mi cachorrito Que ya también toca guitarra Entonces este Nos apoyan por favor Acá está Lobita Nos apoyan Y para seguir adelante con este tema De hacer covers Y tutoriales Los covers también están bonitos Una cosa importante Que no lo dicen todos los tutoriales Este El afinamiento de guitarra Muy importante Si la guitarra está mal afinada No va a sonar nada bueno Nada se va a salir bueno Entonces si también quieren aprender mis tutoriales O sea, voy a Después de esta introducción Voy a ponerles este Un afinamiento rápido, ¿no? Ya habría que ver el tutorial de afinamiento de guitarra Para profundizar más sobre Los afinamiento de la guitarra Entonces yo tengo el afinamiento estándar Sigamos entonces con otro Vámonos a Primero al afinamiento de la guitarra No robes cámara Lobita Lo está pasando tú Ya Bueno, vamos a Pasar de una vez a los tutoriales Y si les es de utilidad Pues me regalan sus comentarios Sus likes Y suscríbanse Por favor, nada les cuesta suscribirse Pero a mí me ayuda bastante O sea, YouTube exige Demasiados suscriptores Bueno, confíen en todos ustedes Confíen en mí Cualquier duda usted me pregunta Y bueno, vámonos con los tutoriales Pasemos a los tutoriales Bueno, empecemos entonces Con un afinamiento rápido Antes de pasar al tutorial Para que las cuerdas y los trastes Coincidan con mi tutorial Y no tengan problema En repetir mi tutorial ¿Correcto? Entonces empezamos con mi La primera cuerda suelta es mi Debe sonar igual en su guitarra Mi, 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 mi Segunda cuerda Tercera Cuarta Quinta Y la última cuerda La más grave Termina en mi también Que eso no es igual que la primera ¿No? Eso sería el afinamiento rápido O sea, principalmente Empecemos con la primera cuerda A partir de ahí Ya podemos afinar Todas las siguientes cuerdas Deben sonar en el siguiente modo Deben sonar en esa armonía ¿No? ¿Ok? Con que tengan afinar La primera cuerda Con eso ya Pueden usar mis tutoriales Bueno, arrancamos en la nota de sol mayor Bueno, vamos a empezar el tutorial Diferente a la primera parte Sol mayor Y empezamos Ok, o sea Te vamos con la primera parte Termina en la cuerda 3 Traste 5, ¿no? Ordenadas 3 5 Ya sería así Y otra vez acá Ok Entonces Otra vez golpe Sería Esta sería la primera parte ¿No? Entonces sería ¿No? Que eso sería más rápido ¿No? Y lento sería Más despacio Todo va en la segunda cuerda ¿No? Terminamos en la tercera Esa es la primera parte Y la segunda es Casi similar ¿No? O sea Tu, te, 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 tu La otra vez Más despacio Más despacio Cuerda por cuerda Tum, te, te Otra vez Más rápido Y después Se agarra en velocidad ¿No? O sea Es Tum, te Repasando nuevamente En soles Correcto T Ahí está Ahí va la primera parte ¿No? Y la segunda parte Ya sería O sea Partimos De la 7 7, 3 ¿No? Coordenada 7 7 3 3 3 T7 Tercera cuerda ¿No? 7, 3 Ahora la primera O sea Despacio Tercer 1 Cuerda por cuerda Cuerda por cuerda T 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 U O.K . . . , . Otra vez T T T T T T T T T y ahí terminamos